Suérez Atento a que se viene, buena pelota Este es para que verse el festeje Y devuelve la pelota Ahí está Dibala Con ella, Paulo Dibala Suérez Se acerca y crea peligro Mourica, puede llegar el empate Un hermoso pase de la joya Y ahí le pega la pelota Transporta la pelota Un hermoso Le va a pegar el mape Podrán empatarlo desde el córner Se acerca zona de ataque Suérez Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Ah, qué buena pelota metieron! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ah, ya está! Manyants se encuentran los todos los ossos